Para fomentar los hábitos saludables y de bienestar a través de la activación, desarrolla la Secretaría de Educación Pública la estrategia de rondas infantiles con jardines de niños de la ciudad, manifestó Carlos Roberto Quintana Orozco, director estatal de Educación Física en el sector educativo del Estado, quien dijo se busque el rescate de la música y el baile. La actividad se realizó con la participación de maestros y maestras, así como padres y madres de familia. Es una actividad que estamos llevando a cabo con la intención fundamental de que los niños viven la experiencia de una etapa de nuestras vidas que nos marcó muchas generaciones, que es los bailes folclóricos, que nos dan identidad también, y las rondas musicales, que la verdad es que en la búsqueda de ese desarrollo de la multilateral del individuo, la edad temprana, que es la edad de preescolar, es muy importante para nosotros. En educación física la ludomotricidad tiene gran relevancia, y pues qué más, que con actividades que nos llenan de identidad, como les repito la vez, las danzas folclóricas son de California Sur, las rondas musicales también son parte de lo que nosotros trabajamos hace muchos años y queremos que los niños vivan también esa experiencia. La Dirección Estatal de Educación Física de la SEP busca implementar estas actividades en los diversos niveles, además con ellos se promueve la convivencia familiar. En esta ocasión participaron 24 planteles de educación preescolar. La Dirección Estatal de Educación Física de la SEP